Música My life, my music, my music, K-pop Invección tecrónica directamente al corazón Por eso es que te engancha Efectivo, quitando manchas Que provocan en tu cerebro la ignorancia Respira la fragancia que desprende el sacrificio Defendiendo lo real, pisoteando lo ficticio Tengo el oficio de despertarte De quitar vendajes que aún no te dejan liberar Te abre los ojos, observa Mi carga dispersa, la niebla que empieza A entompece tu brazo, dime Aún no te dejan cantar claro mi mensaje Consuma lo que traje, mi forma de hacer música Hey, yo, se siente una voz Es el sonido de la calle Hey, yo, aprendete lo que fue Para que nunca te falle Hey, yo, se siente una voz Es el sonido de la calle Hey, yo, aprendete lo que fue Para que nunca te falle Tu forma de expresarme es una forma Y hacer música Te suena rústica Sale del alma Y hacer música Y hacer música Y hacer música